Y ya estamos con el doctor Santiago Arce, que es neumonólogo, coordinador de la sección de fisiopatología y también laboratorio pulmonar de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Bien, el tema va a ser un tema novedoso, la verdad que es la primera vez que lo voy a tratar en el programa y nos va a contar qué es un laboratorio pulmonar, qué estudios se hacen, cuáles son las pruebas que se realizan y para qué. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Bueno, un laboratorio de función pulmonar, que también es el otro nombre con el que se lo conoce, es un centro diagnóstico asistencial similar a lo que puede ser un centro que hace diagnóstico por imágenes o un laboratorio de análisis clínico, de análisis clínico, perdón, que hace estudios que permiten conocer o estimar la función del aparato respiratorio y de algunas enfermedades del aparato cardiovascular. Las pruebas que se hacen en los laboratorios de función pulmonar son todas pruebas no invasivas con el paciente despierto. En general requieren de la colaboración mediante distintas maniobras respiratorias, inspirar, expirar en diferentes secuencias. Y, bueno, a partir de estas secuencias de maniobras uno puede estimar diferentes parámetros de la función pulmonar y llegar a diagnósticos certeros. Bien. Y, por ejemplo, a través de estas pruebas, ¿a qué diagnósticos se puede enseñar? En realidad, la mayor parte de las enfermedades respiratorias tienen como indicación, en algún momento, de su diagnóstico o de su seguimiento, hacer alguna de las múltiples pruebas de función pulmonar. Lejos, las dos enfermedades más frecuentes, por prevalencia, dentro de lo que es la predominancia de las enfermedades crónicas en el siglo XXI, son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero también se estudian y se siguen otras enfermedades, quizás menos frecuentes, pero también con manifestación funcional. Y, ¿por qué, digamos, la familia cuando hay un chiquito con un estado de alergia, todos dicen, ah, y va a terminar en un asma? En realidad, en muchos de estos casos, el chiquito ya tiene diagnóstico de asma, lo que pasa es que se suele apelar a eufemismos. Esto es algo coloquial que manejan muchas veces los médicos para no asustar los padres. Se cambia de término, pero que en realidad es asma. Pero en mi concepto yo creo que es contraproducente, porque a veces hace que no se tome real conciencia de lo que tiene este chiquito y no se lo trata adecuadamente o no se hace los controles con la periodicidad que debiera. Y, por ejemplo, el asma puede ser hereditario. Tiene un fuerte componente hereditario. No necesariamente aquellos hijos o chicos que tienen familiares con asma la van a desarrollar, pero sí es más frecuente encontrar en pacientes que tienen asma, que tienen algún familiar cercano que o tiene antecedentes de asma o de rinites alérgicas o de alergia o atopía a diversas sustancias. Bueno, antiguamente se decía, bueno, el chiquito tiene asma. Lo vamos a llevar a Córdoba, a las sierras, para que respire mejor. ¿Eso era cierto? ¿El resultado? No, no hay nada concreto sobre eso. Sí es cierto que el clima más seco que había en las sierras de Córdoba, como también podría haberlo en otras locaciones, favorece que los pacientes tengan menos crisis asmáticas. Habitualmente uno ve pacientes que se mudan a vivir a la costa, por ejemplo, y que vuelven inmediatamente a la Ciudad de Buenos Aires porque su vida se les torna más compleja. Y hace también de pronto, pienso que el factor psicológico, ¿no? La tranquilidad quizá al cambiar en sierra, ¿no? Eso de ir a una sierra. Sí. Eso puede, digamos, tratar mejor al paciente. Sí, como en muchas... Reaccionar mejor el paciente, perdón. Sí, como en muchas otras enfermedades, hay un componente psicológico y es habitual ver que los pacientes que tienen asma tienen mayor frecuencia de crisis en momentos de crisis justamente vital. Ajá. En situaciones de estrés familiar, laboral... Por ejemplo, nació el hermanito, se mudan... Sí. Y entonces, bueno, eso los motiva a tener o más síntomas que requieren mayor cantidad de medicación o más consultas a las guardias, o simplemente verse limitados en su actividad diaria, en su actividad laboral, porque se sienten más fatigados. Ajá. Y, por ejemplo, ¿cuántos episodios se pueden calcular normales que tenga un chiquito con asma? No hay normalidad en eso. En realidad, al día de hoy, se considera que un paciente adecuadamente tratado y controlado no debiera tener prácticamente ningún episodio y el objetivo hoy en día, lejos de lo que se hacía hace unas décadas atrás, es conseguir que el paciente tenga la vida lo más normal posible sin ningún tipo de limitación para hacer deporte, para trabajar, para estudiar o lo que sea. Ajá. Yo sé que cuando la mamá, el médico le pregunta cuánto duró el episodio, para la mamá sonora, si capaz que el episodio duró tres minutos. Sí. La falta de aire, ver a una persona con una crisis asmática, para quien no está acostumbrado, es una situación bastante angustiante. Sí. En particular porque los pacientes con asma, a diferencia de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen un efecto más súbito, digamos, son pacientes que no están acostumbrados a estar permanentemente mal y que a lo mejor están muy bien a la mañana y a la tarde están muy mal y esta caída abrupta de su percepción, los hace vivir la crisis asmática de un modo muy diferente, tanto al paciente como a la familia que lo rodea. Ajá. Por el consumo de cigarrillos. Esto va desde enfermedad cardiovascular, enfermedad tumoral, cánceres, y enfermedad respiratoria. Pero puntualmente en la respiratoria se ha observado en alrededor del 20% de los pacientes que fuman. Ajá. Que tiene bronquitis con mayor frecuencia o que tiene episodios en los cuales uno lo nota más tranquilito, con menos ganas de jugar o de movilizarse, o que francamente uno lo nota fatigado, creo que debería ser evaluado por un médico especialista. Y asimismo debería tomarse la decisión de evaluarlo objetivamente mediante una prueba funcional como las que se hacen en los laboratorios de función pulmonar. Muchísimas gracias, Arce. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Te parece?